El tradicional desfile navideño se realiza en la frontera de Sonora como una introducción a las fiestas de cada fin de año. Durante una noche de invierno, Calle 7 se convierte en el camino de cientos de participantes quienes acuden disfrazados con motivos navideños junto a grupos musicales, además de carros alegóricos y luces. El evento es organizado por directivos de diferentes escuelas en coordinación con las autoridades de San Luis Río Colorado. Estudiantes de todos los niveles educativos de la región tienen la oportunidad de desarrollar su creatividad con la elaboración de los atuendos y el adorno de los vehículos. La comunidad en general es testigo del alegre evento que se hace con la finalidad de motivar el corazón de los sanluisinos en esta época del año. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.